En general, la gente pone la cabeza en lo que no tiene que poner la cabeza en ese momento. Para retrasar el orgasmo, para mantener la erección, piensan en la suegra. Hay gente que piensa en la muerte para... Piensan en la muerte, piensan en algo malo para mantener... Y lo que no tienen idea es que están metiendo algo malo por el ojo de la aguja. No sé si soy claro. O sea, es tanto el desmadre que al respecto hay del paradigma imperante que no solo no hacemos lo que hay que hacer, sino que hacemos exactamente lo que no hay que hacer. Poner la mente en lo que no quieres en ese momento es el peor método que le puedes hacer a tu vida. Encima, dejar que la cuestión sexual de lo físico y lo energético solo sean para placer o reproducción es lo otro peor que puedes hacer. Con lo psíquico, con lo energético y con lo físico se está haciendo lo peor. La clave nos la empieza a ubicar a ese mismo parágrafo. Si yo en ese momento pongo mi mente en Allah, quiere decir en lo divino en mí. ¿Y qué es eso? Ah, bueno, ahí es donde necesitamos 11 pasos de la magia. El método de la magia. Si yo en ese momento pongo mi mente, mi psiquismo, toda mi posibilidad de concentrar una frase, una imagen, en lo que yo quiero lograr, que no lo voy a lograr como humano, que necesito de magia en mí, que necesito de lo divino en mí, estoy fluyendo hacia ese resultado concreto, práctico, toda mi energía sexual, física y psíquica. Tal cual el elemento que decía el cantar de los cantares, como el método. Yo abro una brecha psíquica, en la que en ese momento mi mente la pongo en lo que yo quiero lograr. Al mismo tiempo seguir disfrutando. Eso es lo difícil. Que no por pensar de eso me fui del momento de la cópula. Tiene que seguir vibrando. Tiene que seguir en ese momento. Poner la mente al mismo tiempo en lo que yo quiero lograr. Reproducir mentalmente la frase con la que quiero lograrlo. Cosas que se aprenden a hacer durante el día. Si yo durante el día no me entreno en esto, difícilmente en ese momento lo pueda generar. Porque dejo todo para el cuerpo, dejo todo para lo energético nada más, dejé lo psíquico, lo psíquico va a los lugares que dijimos antes. Conflicto, problema, lo no resuelto. De los programados. Si yo en ese momento, y esta es una manera práctica de abrir la puerta, estoy metiendo una aguja en la que uno lo humano a lo divino. ¿Por qué lo humano a lo divino? Lo que yo no logro como humano. Lo que necesito, fuerzas superiores. Esa gran cosa en mi vida que quiero lograr. Resultados de magia. Lo que se llama en el método de la magia el paso 10. ¿Cuál es el resultado para el que quieres la lámpara del mago? Para el que quieres la lámpara de Aladino. No, porque para lograr cosas que puedes lograr como humano, no molestes a los dioses. Esto los griegos te decían, se enojan mal los dioses y lo molestás para cosas humanas. Por eso no cerraban la puerta, no querían saber con nosotros. Prometeo es muy claro. Si vas a venir como humano, no te recibo. El problema de Prometeo no es que Zeus no quería que el humano alcance el fuego por algún problema con el fuego, sino porque no podés alcanzarlo en condición humana. Tienes que ir más allá de lo humano. El fuego es lo sexual. Llevarse el fuego para lo humano es exactamente lo que enfurece a los dioses. Al revés, lo humano tiene que ir a lo divino. De hecho, el mismo mito de Zeus indicaba el camino por el que se podía llegar al fuego sagrado. El problema es que lo robamos, lo llevamos como... Y encima creemos pobrecito, Prometeo, no le dejaron hacer cosas y lo castigamos. O sea, lo creemos víctima. Cuando el problema era que efectivamente al humano no le interesa lo divino, le interesa el fuego, lo sexual, el fuego. Claramente el mito es el mismo. Bueno, acabamos de ver un mapa. Un mapa en el cual... Claro, si yo lo quiero hacer solo en ese momento, quiero empezar por el paso 10 del método de la magia. No es buena idea. Pero sí es cierto que ya me está dando un horizonte. Claro, porque además si yo no tengo bien... la idea no está bien puesta en palabra. Si mi frase está mal... La emoción de mi día no acompaña. Tal cual. Si mi frase está desviada y yo no lo detecto, no miro las señales. Muy bien. Ha seguido los 11 pasos. Voy a dar un paso. Exactamente. Por eso estoy aquí. Muy bien. Tal cual. Pero este es el punto en el cual todo eso que funciona se potencia. Lo que iba a decir es eso, que como pongas una frase que no es la idea... También se potenciará. O un objetivo griego... También se potencia. Ya la has liado. O sea, hay que entender que lo que yo ponga por ese ojo de la aguja me lo amplifica lo divino. Para decirlo en términos del cantar de los cantares. Pero si yo lo que pongo está desviado, me va a amplificar el desvío. Para que como humano aprenda la lección. De que quise entrar a robar el fuego de los dioses y no hacerme Dios para llegar al fuego. Ese fuego no lo puedo manejar desde lo humano. Pero lo humano es lo que durante el día tengo que ubicar para entonces efectivamente en ese momento de la cópula tener la seguridad suficiente como para hacer este mínimo juego de... Mira que genial. Por eso se llama sublime. ¿Qué es lo sublime? Unir lo denso a lo sutil. Por pasos que no sabemos cuáles son intermedios. De hecho así se menciona en química. De pronto una sustancia pasa a tener más sublime, más sublimación, más sutil se hace. Y no sabemos qué pasos intermedios hizo. Esa sustancia densa se hace más sutil. Dice, tuvo un proceso de sublimación. Momento de la cópula. ¿Qué es? El momento donde en general es todo lo denso. Placer, cuerpo, dos cuerpos, egoísmo, mi placer solamente. En ese momento poner la mente en lo sublime, en lo sagrado, en lo sutil, en lo elevado, es un momento de sublimación porque está uniendo lo más sutil y lo más denso en el momento donde más fácil es mantenerlos separados. Si en ese momento mantenemos la frase, el afecto, la imagen, la imaginación, en lo que queremos lograr... Y la emoción. Por eso el afecto, la emoción, claro, exactamente. Nos afecta, nos sentimos afectados en el mejor sentido. Estamos también en ese sentido afectando al resultado. ¿Qué ocurre? Al día siguiente de la cópula empezamos a ver que se acerca el resultado. Casualidades, generaciones de sueños esa misma noche que me conectan con la cuestión, me traen claves porque uní y por la puerta del ulán, por la puerta del templo, por donde se une lo humano y lo divino, ya no yo como humano le llevo ofrendas a lo divino. Lo divino me trae a mí lo que yo quiero lograr como humano, pero no desde lo humano, desde la unión de lo humano y lo sagrado. Desde la unión de lo humano y lo divino. Muy bien, pues tenemos ahí una herramienta extraordinaria. Se conecta directamente con los sueños, porque esto también nos da entrada al mundo de los sueños desde un lugar divino, otro lugar en el cual nos abandonamos. No sabemos qué hacer con lo psíquico, tal cual, todo igual. Ahora vamos a hablar de los sueños en la... Excelente. Ves que la puerta de entrada, que la sexualidad es la puerta de entrada a los sueños, puede ser en el peor o en el mejor sentido. Sexualidad aburrida, la puerta de entrada a los sueños en el peor sentido. Sueños eróticos porque no logra llevar lo que... O la sexualidad dirigiendo al mismo tiempo lo que esa noche en los sueños sucede. Y cuando yo dirijo lo que sucede en los sueños de esta noche, estoy dirigiendo lo que me voy a encontrar mañana en el día. Empecé a armar una continuidad. Unión. Nexo. Sexo. Sexo.